Buenos días, estamos en Buenavista volando con Eduardo. ¿Cómo ha estado Eduardo? Bien. ¿Preparado para volar? Preparado. Listo, hermano. Recuerde, por favor, no se vaya a sentar durante el despegue. Pasos largos hacia adelante y solo cuando estemos volando ya se puede sentar. Bueno, como ha dicho, por favor, vamos a hacer un poquito de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y catorce. ¿Listo, Eduardo? Sí. Cuando vuelva, la una, la nueve, la nueve. Tira de la ventana, mira qué me va a sentar. Vamos, chu, 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 chu. Listo, me cago, claro. Muy bien. ¿Nos ve la camarita, Eduardo? Tío, que es que no va, bacana. Estás en lo bonito del día de hoy. Últimamente ha estado venteando y después del mediodía empieza a ventear y ya no puede volar. Tiene como un fente frío de la cordillera, ¿no? Sí, sí, señor. Ese es Caicedonia, ese pueblo que se ve al lado soleado. Caicedonia y hacia arriba. La Cuaida, Barcelona. Casi todo el chimbido desde acá. ¿Los niños ya han volado o no? Andrés, el mayor. ¿La niña no? La niña no. Ay, muy valiente. ¿Cuántos años tiene ella? Cuatro. Ay, muy linda. ¿Vas? ¿Vas? Nada... Te gusta la cocina. bien, estoy work Kirby. Tomeo cierre. ¿Os cerrenton waros? ¡Suscríbete! 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 No, allí hay una magua veleta. Vamos a ver cómo está entrando el viento. Está durad, como no hay mucho sol. Está como viento en calma. Pues sí, está como medio cero. Siempre llegamos a Tintu. Sí. Es que la térmica esa nos alcanzó a subir. Sí, mejor. Está dentro de cerro ya. Está dentro de cerro. 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 Muy bien. ¿Qué más, Eduardo? Cuénteme. Bien. Perfecto. ¿Te gustó el aterrizaje? Perfecto. ¿Qué es el viejito, Eduardo? 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 ¿Qué es el viejito, Eduardo?